Ey, que la música no pare, ey, que se arme el desmadre, ey Ya te di mi número, ey, ey, vámonos a mi balcón Ey, que la música no pare, ey, que se arme el desmadre, ey Ya te di mi número, vámonos a mi balcón Ey, que la música no pare, ey Y ya te di mi número, vámonos a mi balcón Ey, que la música no pare, ey, que se arme el desmadre, ey Ya te di mi número, ey, ey, vámonos a mi balcón Ey, que la música no pare, ey, que se arme el desmadre, ey Ya te di mi número, vámonos a mi balcón Ey, que la música no pare, ey, vámonos a mi balcón Ey, que la música no pare, ey, que se arme el desmadre, ey Ya te di mi número, vámonos a mi balcón Ey, que la música no pare, ey, que se arme el desmadre, ey, que se arme el desmadre, ey Ey, que la música no pare, ey, que se arme el desmadre, ey, que se arme el desmadre, ey Ey, que la música no pare, ey, que se arme el desmadre, 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 ey, que se Gracias.